¿Qué es el sector de la construcción española? Para explicar un poco lo que esperamos de cara al futuro hay que encuadrar este resultado del primer trimestre dentro de lo que vienen siendo los resultados de los dos últimos años. Vemos que los dos últimos años se han caracterizado por un crecimiento en facturación manteniendo los márgenes. Con lo cual lo que esperamos para este año 2017 no es nada sensiblemente distinto a lo que ya venimos haciendo, que es mantener el crecimiento de la facturación con un mantenimiento de márgenes. Tenéis ahora mismo cuatro líneas principales de negocio, constructora, energía y medio ambiente, concesiones e ingeniería. ¿Cuál dices que es la que más aporta el beneficio del Grupo de Corón? Bueno, a nivel de importancia, todas son importantes y no estarían. Tenemos proyectos importantes, por ejemplo, en energía, con plantas de poligeneración, con plantas fotovoltaicas. Tenemos en la parte de desarrollos inmobiliarios, pues una participación en desarrollo castellano norte, es decir, todas las actividades aportan proyectos significativos. Pero sin duda es la construcción que aborda tanto en términos de facturación como de resultado, más de dos terceras partes y el grupo está centrado en construcción. Ha sido nuestra actividad principal durante toda la historia de la compañía y en estos momentos, más que en ningún otro momento, estamos centrándonos en esa área. Y las otras áreas no son ajenas a estas, sino que son complementarias. De estos resultados, también llama la atención que un 59% procede del exterior. Estáis presentes en cerca de 22 países. ¿Cuál es ahora mismo el mercado que os aporta mayores retornos? ¿Tenéis pensado abrir a otros nuevos? Bueno, respecto a los países, tenemos importantes proyectos en Abu Dhabi. A nivel más emblemático en estos momentos sería mencionar el Louvre, que está en fase de finalización. Con menor nombre, pero con igual importancia en ese país, pues tenemos también un hospital en Alain. Tenemos viviendas, tenemos países como por ejemplo Chile, donde tenemos dos hospitales en concesión, del cual realizamos tanto el mantenimiento como la operación de los hospitales. Y estamos construyendo también dos hospitales nuevos en Chile. Tenemos hospitales también en México. Por cercanía a Portugal, lo consideramos casi un segundo país de origen nuestro. Es decir, es muy difícil decir un país que sea en estos momentos el más relevante. España sigue siendo muy importante. Y cada uno en su área hace una aportación, yo creo que es muy importante. En cambio, en estas cifras también hemos visto que el EBITDA de la compañía se ha desplomado un 36% por la menor actividad de promoción inmobiliaria. ¿Qué previsiones tenéis en este sentido? A ver, desplomar el EBITDA yo lo pondría un poco de otra forma. Es decir, lo que ha habido es una reducción de la participación de un sector que aportaba mucho EBITDA, como es el sector de promoción en Perú. Era algo previsto porque había un stock de viviendas que se ha terminado, con lo cual no podemos vender más porque no tenemos. Pero en previsión de eso también se han tomado las medidas oportunas, como ha sido a finales del año pasado, una compra importante de suelo que va a hacer que se recupere esa actividad y vuelva a aportar EBITDA. Con lo cual, en breve, volveremos a estar en niveles de esa actividad similares a las anteriores. En positivo podemos destacar la reducción de deuda. ¿Qué objetivos tenéis en este sentido y cómo se está ayudando la política laxa del BCE? Bueno, yo en positivo resaltaría más cosas. Pero, sin duda, la reducción de deuda es un elemento importante. Nosotros pretendemos seguir reduciendo nuestra deuda. En cuanto a la aportación de la política del BCE, habría que distinguir uno, digamos, el impacto directo y el impacto indirecto. De forma indirecta, lógicamente, es positivo en la medida en que estimula la actividad económica en la zona euro. Y, por nosotros, tenemos una actividad importante, tanto en España como en Portugal. Y, en la medida en que se estimule la economía, pues tendremos más volumen de negocio. Desde un punto de vista directo de tipos, el impacto es menor del que cabría esperar. Porque, por ejemplo, parte de nuestra financiación está en Chile, ligada a lo que comentaba antes de los hospitales concesionados, a través de una emisión de bonos en el mercado chileno. Con lo cual, los tipos euro no le afectan de ninguna manera. Y, a finales del año pasado, pusisteis a la venta de los inmuebles de Cresca. ¿Tenéis en mente algún tipo de desinversión más, alguna desinversión más? La venta de los inmuebles de Cresca era una de las opciones. En el momento había dos opciones, una ponerla en venta u otra pasar a una división con el socio de forma ordenada. Ha pasado el plazo que en aquel momento se dio para, digamos, recibir ofertas. Los, ambos accionistas han considerado que las ofertas que había no eran interesantes. Por lo cual, en estos momentos estamos en la fase de separación ordenada de los activos. En cuanto a estrategia de venta para otros activos, yo creo que todo dependerá del precio. Es decir, si aparece alguien que dé un precio interesante y que nos pongamos de acuerdo, pues venderemos activos. Y si no, pues tampoco tenemos una necesidad imperiosa de vender activos. El próximo 22 de junio celebráis Junta de Accionistas. ¿Tenéis algún plan? ¿Cuáles son vuestras visiones sobre el dividendo ahora mismo? Bueno, el dividendo, lógicamente, es importante en todas las compañías. Grupo San José ha dado en el pasado dividendos. En estos momentos y a corto plazo no prevemos dar dividendos por distintos motivos. Pero uno de ellos es la compañía está creciendo y el mantener esos dividendos dentro de la compañía, esos recursos dentro de la compañía, es seguir fortaleciendo la compañía y preparándola para crecer y para seguir siendo rentable. Con lo cual creemos que la mejor forma de crear valor hacia el accionista en estos momentos no es repartir un dividendo, sino mantenerlo dentro de la compañía para que ésta crezca. Actualmente estamos asistiendo a consolidación en muchos sectores. ¿Se ven compradas por otra compañía? ¿Tenéis algún objetivo en este tipo de crecimiento? Bueno, Grupo San José, una de las características en cuanto a accionariado, es que ha sido muy estable a lo largo del tiempo y lo es en estos momentos. Con lo cual, en estos momentos, te diría que no, respecto al futuro, pues predecir el futuro es muy complicado y yo un poco casi podría decirte lo que comentábamos antes sobre el tema de los activos. Oye, pues todo dependerá de un precio. Y en lo que va de año, la compañía sube ya un 7%, además desde 2016 ha tenido una revalorización muy elevada, pero si echamos la vista atrás, ¿cree que se ha puesto en precio la actual estrategia de la compañía? Bueno, yo creo que el echar la vista atrás es un poco lo que nos puede llevar a pensar que cuando estábamos por debajo de uno, pues no estábamos justamente valorados. Si analizamos qué ha ocurrido de aquel momento a ahora, es decir, básicamente de septiembre, desde el año pasado a ahora, podemos ver que no ha habido ningún hecho relevante significativo, no ha habido ningún cambio estructural en la compañía. La compañía sigue centrada en su negocio principal, que es la construcción, donde tiene unos equipos estables y muy profesionales, que llevan tiempo en la casa y comprometidos, realizando un trabajo de calidad y comprometidos con el cliente, con el entregar los proyectos en plazo y en calidad. Y todo esto no ha cambiado. Con lo cual, nosotros un poco lo que entendemos es que en aquel momento la valoración no era muy razonable. Ya para finalizar, si estamos en un listazo a las empresas de pequeña y mediana capitalización en general, ¿qué retos crees que le quedan pendientes? Bueno, retos, hay muchos y habrá muchos nuevos. Sí es cierto que el dar visibilidad en el mercado es importante. Eventos como el de hoy yo creo que son esenciales. Yo creo que es importante seguir trabajando con rigor, con transparencia y mantener un esfuerzo continuo para seguir creciendo. Además de este evento, actividades como la vuestra, divulgando nuestros datos y nuestras actividades, yo creo que es de agradecer y aprovechar para daros las gracias por vuestra invitación y por contar con nosotros. Pues con esta información nos quedamos. Muchas gracias, José Luis, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para tener las mejores recomendaciones de analistas y expertos.